Volvemos rápidamente a Miami por las tareas de remoción de escombros que se están realizando en el edificio de 12 pisos que se derrumbó durante esta madrugada. Rescatistas de 80 cuerpos de bomberos trabajan en el lugar. Se acaba de informar extraoficialmente que encontraron una persona fallecida en el interior del edificio. El derrumbe, reiteramos, se produjo cerca de las 2 de la madrugada de este jueves en el vecindario de Surfside, en el condado de Miami-Dade de Florida. El cuerpo de bomberos de esa localidad indicó que continúa trabajando en el lugar que no descarta el hallazgo de más víctimas fatales, aunque está colaborando en el rescate de personas que han quedado atrapadas por el derrumbe. Se trata de un edificio de 12 pisos con 100 departamentos que, según los vecinos, se derrumbó y provocó una sensación de terremoto. Esto es lo que indicaron justamente los vecinos de este complejo de departamentos ubicado allí en Miami. La policía de Miami Beach confirmó hace instantes nada más que parte del Chaplain Towers, ese es el nombre del edificio, el condominio de 12 plantas y 100 apartamentos, estaba en condiciones edilicias. Es un edificio que fue construido en el año 1981. Como vemos en las imágenes, el derrumbe y los escombros en varias de las unidades ha sido prácticamente total y son decenas los camiones de bomberos los que arribaron al lugar, al igual que los vehículos de rescate, para tratar de trabajar justamente en la búsqueda de personas en el interior del edificio. ¡Gracias!